Mi nombre es Raúl González Oliva. A casi 12 años me encuentro activo en resistencia y sigo luchando con mis compañeras y compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Seguimos defendiendo nuestra gran organización y seguimos luchando por recuperar nuestro empleo que injustamente nos fue arrebatado por un gobierno neoliberal, el gobierno de Felipe Calderón. Los ciudadanos y electricistas de este país tenemos memoria y tenemos muy presente que durante su mandato Calderón usurpó la presidencia. Con él vivimos un sexenio de violencia, desapariciones forzadas, sus declaraciones insensibles de víctimas y daños colaterales, los niños de la guardería ABC, la violencia contra periodistas y la desincorporación de las aerolíneas, entre otros. Y el autonombrado presidente del empleo, quien utilizó de manera ilegítima toda la fuerza del Estado para perpetrar una de las más evidentes agresiones a la clase trabajadora en nuestro país, lanzó a la calle a más de 44 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, sin más trámite que la emisión autoritaria de un decreto de extinción de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro. Esto provocó problemas graves en cada trabajador, enfermedades de todo tipo, desintegraciones familiares y suicidios, entre muchos otros. Además dejó un país en pobreza extrema. Y cada uno de estos expresidentes tiene lo suyo. Pueblo de México, este 1 de agosto de 2021, por primera vez, tenemos la posibilidad de poner a los expresidentes frente a la justicia. Apoyemos la campaña. Y vota sí, en la consulta para el juicio contra los expresidentes neoliberales. Yo voto sí. ¡Suscríbete al canal!